Cuando once, marcando el tiempo, el único talento trujiano, vamos Jalín, ahora Feliz cumpleaños, para aquí Sonia con cariño, y para Semana Producciones, Dula Cheté Y mirándolos en ti, al saber que yo, te ibas a casar, con el otro Nunca me dejé solo, porque quieres matarte, matarte por ti A gritos te pido cariño, que tú me tengas demencia, a mi pobrecito amor, ay Jesús Y llora por ti A gritos te pido cariño, que tú me tengas demencia, a mi pobrecito amor, ay Jesús A gritos te pido cariño, que tú me tengas demencia, a mi pobrecito amor, ay Jesús Ahí estamos celebrando, el anamástico, y a nuestra querida Sonia con cariño Felicidades, felicidades Te encuentro solo y triste, y ya no estás aquí, sufriéndome en silencio, doloroso para tomar Díselo Tony Te buscaré, mi amor te buscaré, te encontraré, lo juro te encontraré Te buscaré, mi amor te buscaré, te encontraré, lo juro te encontraré Con cariño para la señora Sonia Velázquez, feliz cumpleaños Para sus queridos hermanos Arturo, Elizabeth y Rebeca Vamos ahí Ay cartero, ay cartero, quédate esa carta Pues en ella le digo, no te olvidaré Mi recuerdo no llevo muy dentro de mí Si no viene yo siento un inmenso dolor Cartero, por favor, entregale esa carta Cartero, por favor, y dile que la recuerdo Cartero, por favor, entregale esa carta Cartero, por favor, y dile que yo la quiero Que rica sabrosura La cumbia elegante que recorre todo indigno el Perú La lina gente de la esperanza ¡Gózalo! Desde Torqueza Tony Susón de calle ¡Güepa, hey! ¡Güepa, hey! ¡Güepa, hey! ¡Güepa, hey! ¡Güepa, hey! ¡Güepa, hey! Cuando siento que me miras Tu rostro me gozo deje Siento que te quiero más y más Mi corazón en silencio No puedo soportar Y yo no puedo cañar Te quiero amor, te quiero amor, te quiero Te quiero amor, te quiero amor, te quiero Te quiero amor, te quiero amor, te quiero ¡Cumbia! Y de la pura Pura ¡Feliz cumpleaños! Has herido tú a mi corazón, que tristeza te andoce en mis ojos Yo sufriendo sintiendo conciencia y llorando cuando me dejaste Regresa mi vida, regresa, regresa mi amor, te esperaré Regresa mi vida, regresa, regresa mi amor, es para ti Tremendosa sabrosura, Tony, vamos Hola Para mi hermano Gini Serín, la gente de Patasticus, la gente de Pueblo Nuevo Orgullosamente digo que te quiero, orgullosamente digo que te amo ¿Por qué me haces feliz? ¿Por qué te siento así aquí? Muy dentro de mí, de la sigla herida, vuestra sinceridad, yo y sin la grita Orgulloso, orgulloso me sirvo de ti, y pensarte tan solo eres para mí ¿Cómo dice Fuente? Peja de imaginar, peja soy uno más que no me dejarás Sabes valorizar, hay personalidad y no puedo dudar Y no puedo dudar Tu cariño Sonia Velázquez, de León Velázquez A los grandes de la cumbia peruana Leonard Muñoz, el chino Dali, de Perruco Ahí estamos, qué bonito Bueno, nuestro amigo Tony aperturando Lo que es esta bonita fiesta con toda la cumbia elegante Ah, caramba, homenajeando a una de las grandes agrupaciones peruanas también Bueno, saludamos